muy buenos días para todos ustedes estamos desde el parque central de Santa Catarina Mita donde en breves minutos estaremos realizando lo que será la salida de los motoristas de Santa Catarina Mita quienes estarán viajando a la ciudad del Cristo Negro a la ciudad de Cipulas ya son varios motoristas los que se están acercando acá al parque central de este bello municipio para poder hacer como siempre el debido salutario a toda la población catarineca para que en este caso pues las personas les aplauden y les desean feliz viaje Santa Catarina Mita antes de salir del municipio pues realiza este bonito recorrido por las calles principales de nuestro municipio como lo es Santa Catarina Mita ayer tuvimos la oportunidad de poder estar teniendo unas palabras con el señor Otto Santos donde vamos a conocer pues el nombre de algunos patrocinadores que le han colaborado a él para poder realizar esta bonita actividad a última hora representante o gerente general de despensa familiar pues le hizo entrega de varios jugos y unas galletas para los motoristas para que puedan refaccionados en este bonito viaje a la ciudad de Esquipulas vamos a tratar la manera de poder platicar con algunos de los motoristas que año con año pues han ido a este lugar y la verdad pues nos sentimos calidad porque vamos a darle la cobertura especial hasta el Cristo Negro ya podemos observar al amigo Pollo Master Chinchilla allá también a uno de los motoristas que no se pierde esta actividad Cameros que tal amigo bienvenido nuevamente a las cámaras de KTV gusto poderles saludar pues muchas gracias mi amigo Henry pues aquí como todos los años ustedes nos están viendo pues que ya nos estamos reuniendo para salir la gran caravana de zorro todos los amigos de aquí de Santa Catarina Mita que siempre tenemos esa devoción de siempre acompañar estas fechas pues para irnos a a la caravana de zorro a escuelas y aquí es como les estamos invitando a todos que se puedan reunir con nosotros pues que pase adelante vamos a en el momento vamos a empezar ya y saldremos y le damos a Dios que Dios nos guarde en el camino y a todos los compañeros también nada de ir corriendo nada de licor todo todo en sobriedad para que sea una salida y un retorno muy agradable gracias y bendiciones y Dios nos guarde muchas gracias ahí tenemos al amigo Cameros que año con año pues nuestra visita y otro también Pollo siempre no perdiendo la tradición si gracias Henry pues aquí siempre contento sintiendo la adrenalina a los que nos gusta andar en motos y aquí vamos de nuevo a dar la vuelta a participar en en esta caravana de aquí de Catocha que nos gusta pues cada vez cada año son más los que se están agregando y vamos a a disfrutar hacia Chiquimula Esquipulas y pues primeramente Dios pues todo nos salga bien y estamos emocionados porque la verdad es que nos gusta nos gusta andar en moto y divertirnos y muchas gracias ahí estamos muchas gracias Pollo hay que recordar que ahora ya no va a ser la vuelta como se hacía tradicional ir hasta el departamento Jalapaneco para poder entrar hasta San Arate pero ahora será la ruta más corta para evitar algún tipo de accidente comúnmente pues esto se hacía de los catarinecos que iban a Monjas Jalapa daban la vuelta va a viajar hoy con el grupo yo tengo 8 años de estar viajando el grupo verdad como se siente nuevamente poder participar una invitación para los que no han podido fueron este año que vayan el próximo muchas gracias parte de los motoristas que van a viajar vamos a ver me parece que también ustedes son de los chucholucos ¿a quién podemos entrevistar de ustedes? ahorita en un tiempo a medios de comunicación pues dándole la cobertura especial a esta bonita actividad tenemos a alguien alguien de los chucholucos bienvenido contento poder participar de esta bonita actividad así es estamos contentos porque esta es una tradición que se ha hecho todos los años y es bonito para compartir con los compañeros aquí también es una cosa que siempre se da todos los años felicito también al organizador de aquí de los niños que él se pone las pilas ahí para que nosotros vayan a ser bien ahí viviendo muchas gracias muchas gracias aparte también de los amigos alguien que nunca se queda también es a nuestro amigo Vladi bienvenido a las cámaras de KTV contento de poder participar nuevamente si aquí gracias a Dios ya la quinta vez que participamos en este un evento muy bonito y que se sigan uniendo más para darle más real gracias vamos en compañía de nuestro amigo Vladi con el señor Otto Santos vamos a verificar pues él como si ya se dieron cuenta pues hay un camioncito en donde estarán pues llevando todos los instructivos para poder tenemos la compañía del señor Otto Santos vamos a esperar que termine algunas indicaciones y es que son varios motoristas el año pasado hay que recordar que fueron alrededor de 65 a 70 motoristas a esta bonita actividad de la tradicional caravana de El Zorro vamos también es que esto es lo bonito de como se pueden observar vemos ahí hoy al estilo de Bob Marley contento de poder participar ¿cuántos años son de poder participar de esta actividad? tres años dos años ¿verdad? es bonito ir a participar de eso ir a visitar todos los lugares ir a joder allá en el sur ¿qué es lo que te gusta de Skipulas? la joderera ir a joder ver un montón de motos lo bonito un saludo para toda la madre muchas gracias parte de los marihuana dicen ahí los muchachos vamos vean ustedes es que todo se está haciendo en orden todo se está haciendo en orden para realizar esta travesía vemos también ahí al amigo Cameras ahí estamos realidad es que también agradecemos el patrocinio de Art Color nos ha regalado algunas playeras y para poder participar de esta tradicional caravana de el sur vemos al señor Otto Santos apuntando ahí para poder brindar parte del combustible gracias al patrocinio que se logró recaudar en esta semana ¿verdad? pues y también nosotros fuimos beneficiados con este patrocinio que el señor ha realizado para el bienestar de todo el equipo Don Otto ya en breves momentos dando los últimos ajustes para poder dar la salida y primero pues hacer el salutario al pueblo catarinense si muy buenos días pueblo de Santa Catarina en estos momentos ya voy a proceder a hacer la salutación al pueblo porque se hace la salutación simple y sencillamente porque gracias a ellos que donan dinero que paso recaudando déjenme decirles que soy el único organizador soy el único que da la cara que da el pecho en andar pidiendo pierdo la vergüenza y luego pues acá vemos el resultado como lo vio usted ayer sin andar pidiendo un hermano zorro el gerente de la despensa familiar donó más de 300 pizales en jugos en panitos y ya se le repartieron a los que están y voy a salir con los que estén don Otto es bonito ver todas estas personas que se unen a esta actividad así es eso es lo que lo que motiva si usted ve cuánta gente acá y ya va a ver ahí en el barrial cuánta gente aplaudiéndonos y todo eso va a estar bonito va a estar bonito y ahí vamos en camino proceda a tomar usted también su refacción porque viene incluida muchas gracias ahorita la vamos ahorita la vamos muchas gracias ahí tenemos entonces vamos a irnos a realizar otras tomas después seguiremos con más transmisiones gracias gracias Gracias.